Seguimos acompañándote en esta edición de Payscar, vamos a hablar del TC 4000 y el Pista 4000. El TC 4000 que tuvo 17 máquinas en esta oportunidad a la hora de la clasificación Luis Catelli que estaba retornando al edicional con el Torino con mecánica original, la motorización de Esteban Cazú, el experimentado piloto preparador de Cruz Alta, minuto 18.37 para quedarse con lo mejor seguido de otro que retornaba, hablo del cookie, Cristian Garviglia, de buen trabajo con la Chevy de Fernando Lombardi. Era tercero el Sebalza Mendi, era cuarto Gustavo Bacchetti, luego Germán Zafra, Luis Gastaldi, Diego Martín, el octavo era Gerardo Martín, el noveno Rodolfo Oliva y décimo David Longo, los 10 mejores. Entonces, dentro de lo que es esta divisional, hablamos del TC 4000 que cumplió 20 años en la carrera anterior en termas de Riondo. Se quedaba entonces a la hora de la clasificación con el 1, el hombre del Torino, hablamos de Luis Catelli. Nos vamos a meter en la primera serie de esta divisional donde Luis Catelli se llevaba el parcial en 7 minutos 53 segundos, 11 centésimas, seguido de Garviglia, era tercero Germán Zafra, el Sebalza Mendi era el cuarto, el Henry Martín el quinto, sexto Rodolfo Oliva, era séptimo Luis Gastaldi, octavo David Longo, noveno José María Iribarne y décimo Julio Bevilacqua. Participaban también en esta serie, posición 11 para Ricardo Vidal, 12 Diego Casale, 13 Diego Martín, 14 Carlos Gutlen, quedaban sin vueltas con inconvenientes. Gustavo Bacchetti, Daniel Pesci y Claudio Fratula para la serie única que iba a tener el TC 4000. Hacía realmente muchísimo tiempo que no tenían, al tener menos de 20 autos, indudablemente corrió una sola serie. Bueno, en esta oportunidad le tocó al 4000. A la hora de la final, Cristian Garviglia pudo superarlo rápidamente a Luis Catelli y de esta manera irse en busca de la victoria, hizo una diferencia importante sobre Luis Catelli y Germán Zafra, que peleaban allí los dos torinos, Catelli con Torino Motor Original, Zafra con Torino con Mecánica Chevrolet. Realmente una buena carrera entre los dos ahí peleando, mientras Cristian Garviglia estaba cómodo, había hecho una diferencia tranquilizadora y de esta manera se iba a ir en busca de una victoria en 18 minutos 27 segundos 300 centésimas. Seguido de Luis Catelli, o en regreso como decíamos, Germán Zafra, conforme Zafra. Porque bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él en Termas, donde tuvo la oportunidad de ganar una carrera, otra salió cuarta, se quedó con la Copa por los 20 años de la categoría y en Termas me decía no sé si voy a ser tan competitivo en Río Cuarto. Bueno, lo logró, fue competitivo, se llevó el tercer escalón del podio, cuarto Sebastián Azamendi, luego David Longo, Luis Catelli, Rodolfo Oliva, Gerardo Martín, Diego Casale y el tero Ricardo Vidal en la décima posición. Luego Julio de Vilacua, Diego Martín y Daniel Pesci. Con menos vueltas, Gutlen, Bacchetti, Fratola y José María Iribarren, que no fue de la partida en la final. Pasó entonces el TC 4000, quien regresó, quienes regresaron, mejor dicho, 1-2, para Garbiglia y para el Luchy Catelli. Nos vamos a meter en el pista 4000, que tuvo realmente un número importante, porque estamos hablando que tuvo 24 máquinas a la hora de clasificar. En la clasificación, Julio Sierra Alta fue quien se llevó la clasificación, seguido de Gabriel Franke, de Diego Minudri, Diego Ollero. De esta manera entonces clasificaban los pilotos de la pista 4000, como decíamos. Vamos a contarles también qué iba a pasar en las entretenidas series que tenía la categoría. Hablamos de la primera serie, la primera serie, el primer parcial pasada a las 11 de la mañana del día domingo. Lo tenía a Diego Ollero como vencedor en 8 minutos, 1 segundo, 331 milésimas. Seguido de Federico Terrier, de buen trabajo con el Torino, que hubo realmente mucho trabajo en el lapso de la carrera anterior a esta. Tercero Federico Aichino, el cuarto era Sergio Suave, quinto era Julio Sierra Alta, el sexto era Jorge Forcheri, retornando a la divisional, el séptimo Osvaldo Jordanino, octavo, Eladio Oso, noveno René Beltramino y décimo José Margara para el primer parcial. El segundo parcial, la segunda serie, iba a ser victoria de Gabriel Franke con la Doge en 7 minutos 57 segundos 98 centésima. Seguido de Guillermo Savi, era tercero el de la Carlota Diego Minudri, cuarto Román Giorgetti, y quinto Jorge Betiol, que hacía una gran remontada, había tenido inconvenientes a la hora de clasificar. El sexto era Juan Ignacio Vidal, Pablo de Luó era el séptimo, octavo a Vinceta, noveno Vendrame y décimo Fabián Carreño. A la hora de la final del pista 4000, Federico Aichino se iba a encontrar con la victoria. Un gran rendimiento tuvo el auto de Federico Aichino a lo largo de todo el fin de semana. Se complicó por ahí un poco en la serie, pero a la hora de la final pudo ir para adelante, aprovechar una pequeña falla sobre la Doge de Franke y quedarse con la victoria. Fue segundo el Gabriel Franke, tercero Diego Ollero de buen trabajo, Guillermo Savi, cuarto Federico Terrier, el quinto Sergio Suave, el sexto Román Giorgetti, séptimo octavo Julio Sierra Alta, noveno Ovaldo Jordanino y décimo Jorge Betiol. Luego a Vinceta, Vendrame, Gozo Vidal, Dinatales, Forcheri, Enzo Canales, Diego Minudri, Carreño y el doctor Roberto Gómez. Los 20 clasificados no clasificaron René Beltramino y José Margara con inconvenientes y por supuesto con vueltas menos. Pasó entonces la definición de estas categorías. Hablamos del Pista 4000 y también por supuesto del Pista 4000 y el TC 4000 por su paso por el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.